Junto con Desafío a la Estabilidad, este catálogo lleva por nombre la era de la discrepancia. En sus páginas quedan documentadas más de cuatro décadas de producción artística mexicana. Este último abarca el periodo de 1968 a 1997. Hoy ya nadie va a tener excusa para no entender que la cultura moderna mexicana y la cultura contemporánea de México tienen un mar de fondo, tienen una consistencia, porque estos dos libros son un punto de partida y esperamos que lo que sean también es el pie de una especie de biblioteca de consulta sobre la cultura moderna mexicana y el arte contemporáneo en México, que el museo va a seguir produciendo en los siguientes años. Son libros que están pensados para producir una circulación de ideas que tienen que ver con el replanteamiento de la geografía cultural global. En esta, su segunda edición, la era de la discrepancia, se centra en la producción visual mexicana de los años 70 a 90 del siglo pasado, en que ocurre una especie de divorcio entre la creación contemporánea, la sociedad y las instituciones, en opinión de Cuauhtémoc Medina. A partir de la decisión de los artistas independientes en 68 de crear un salón independiente, se produce una tensión, que también se reflejó en que hubo una nula tarea de coleccionismo y que también hubo una relativa falta de creación de memoria cultural, donde la cuestión de qué debía ser cultura se debatía política, emocional y visualmente, de manera que no representaba ninguna agenda de identidad reconocida. El periodo que describe el área de la discrepancia, un periodo de una enorme inestabilidad, donde la sucesión de modelos culturales es extremadamente rápida. Hay momentos en donde propuestas muy significativas de investigación cultural, por ejemplo, la irrupción de identidades sexuales diferenciadas, el efecto del feminismo y de la toma de postura pública de la homosexualidad como práctica visual, ocurren en unos cuantos años de los años 80, en una fiebre intensísima. Alguien seguramente en unos años tendrá que añadir estos dos volúmenes, una nueva serie. Yo siempre he tenido la esperanza que no sea posible llamarla la ira de la complacencia. Es lo único que espero que no tenga que ocurrir. Noticias 22, Alejandra Flores.